Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y en esta ocasión seguimos con Assassin's Creed Syndicate con la serie de misiones principales, en este caso pues seguimos con Eevee con la misión de tocando de oído, ¿vale? Eevee, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿qué es? Eevee continúa su búsqueda del fragmento del EDE examinando el cuaderno que ha recuperado del cofre de la señorita Thorne vale, pues muy bien, pues venga, vamos a continuar pasa el tiempo en Londres quizá no sea un fragmento del EDEN, pero este material es valiosísimo mira esto los asesinos de Londres encontraron un sudario el sudario del EDEN puede curar hasta las lesiones más graves si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre, lo habría sabido algo se nos escapa algo que solo nosotros vemos eso parece una dirección ¿me acompaña? el trabajo de campo no es lo mío tenemos una pista sobre un objeto precursor no quiere seguirla conmigo si lo dices así, uno no puede negarse bueno, seguimos ah, no, no, tenemos que dar la vuelta espérate espérate, vamos a ver ¿y el mapita? vale, no, es hacia atrás ah, pues mira que bien, tío y si nos dejara mira, mira, mira mira como el caballo echa macha para atrás, tío como controla, ¿eh? vamos pues sí el hijo de Edward, Haytham se unió a los templarios tras su muerte su hermana heredó la casa ¿y después de todo este tiempo en Londres no fue a echar un vistazo? no tenía curiosidad sinceramente no esperaba encontrar nada ahí no sabemos por cuántas manos ha pasado la casa y di por hecho que Haytham se habría ocupado de vaciarla antes de partir si pero si la señorita Thorne cree que podría haber un sudario si hay una cripta los templarios aún no la han encontrado así que los templarios tenían una casa con tesoros de los asesinos pero nunca los encontraron quizá a nosotros se nos dé mejor esconder cosas vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo la verdad es que claro me encanta que hagan menciones me encanta que hagan menciones de los juegos anteriores en este caso del número 3 aunque el protagonista es Connor bueno a ver es entre el 3 y el 4 ¿vale? entonces venga vamos a bajar porque claro bueno Edward Kenway sí aparece en el cuarto que era el abuelo de Connor ¿no? y como estábamos con el abuelo de Connor aparece brevemente el hijo y en el tercer juego con a quien manejamos es al es al nieto ¿no? entonces la fase esa del templario ¿no? eso eso del padre templario no uy pero bueno espérate 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 estoy o me he vuelto chalao gilipollas perdido o ¿qué pollas pasa? se supone que me estaban marcando aquí y ahora me están marcando a 1400 kilómetros no espérate 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 yo aquí yo estoy aquí muy torpe ¿por qué? porque yo he venido aquí y luego el mapa me manda a tomar por pero bueno vamos a ver ¿qué cachondeo es este tío? no puede ser ¿no? tío que me han mandado aquí o estoy o estoy o estoy tonto a ver ¿esta puede ser la mansión? ¿o qué? es que no lo entiendo encuentra la maqueta pero bueno no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué me manda? ¿por qué me manda ahora otra vez a tomar por culo? paso paso de vosotros tío paso de vosotros tío te lo has buscado te lo has buscado jovencita te voy a machacar la cabeza ¿qué? no me machacáis nada dejarme en paz dejarme vivir tío no entiendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me manda tan lejos del mapa? es decir me ha mandado a una punta para luego mandarme a otra que ni siquiera aparece ni siquiera en el mapa grande no lo entiendo vamos a ver que así me gusta muchísimo la nueva la nueva habilidad es que me encanta tío es como ser spiderman tío vamos para arriba no me lo puedo querer tío es que me va a hacer recorrer todo el mapa en serio para volvérmelo a recorrer más tarde no lo entiendo es que no lo entiendo y a lo mejor una vez allí me vuelvo otra vez a donde estábamos ahora ¿no? no lo sé yo qué sé vamos a coger un carruaje yo al tío este que no me ha dado mía ¿qué ha pasado? no, no, no sí lo que yo quiero es conducirlo ahí está ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué entonces me ha hecho eso? no lo entiendo espérate ¿a dónde me estás llevando otra vez? me estás llevando aquí a City Londres tío ¿y por qué? vamos vamos que guay tío como, 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 como como hablan y todo vamos más más otra vez tenemos que pasar el puente este puente de Londres vamos 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 me caché en la paz tío qué vuelta más tonta ¿no? qué pérdida de tiempo no te alejes de tu blanco espérate espérate que es que encima tenemos que esperar al vamos a ver si lo podemos recoger es que yo pensaba yo pensaba que a lo mejor se iba a dar un poquito más de prisa tío pero no oh tío ¿dónde está el otro? espero que esté viniendo corriendo está aquí cerca ya ¿no? no tío no tío puede estar en la quinta polla tío tío por favor otra vez otra vez de vuelta no podría ser un poquillo más el solo en plan venga vamos vamos a hacer un poquito autodidactas ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? tío tío está en la otra punta del mapa tío no me lo puedo creer vamos a ver vamos vente para acá vamos métete métete ay por dios qué torpedes tío ahora ¿cuántos metros estamos? otra vez a 1200 tío increíble vamos vamos a ir a toda pastilla porque yo diría que sé conducir carros ¿eh? qué mal tío se maneja la verdad es que los carros se manejan muy mal tío porque gira izquierda derecha y es que gira un montón vamos quítate ostras le he pasado por encima ¿eh? continuamos ya son 700 metros ya venga vamos el támesis venga vamos seguimos 500 metros qué pedazo de puente más largo ¿no? uy 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 vamos vamos tú crees que el carruaje llegue de a vivo vamos 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 200 metros oye oye ya con Eevee ya casi vamos a alcanzar el nivel número 4 ¿eh? vale vista de águila venga vamos ostras tienes razón fíjate en eso está todo lleno de guardias tío que nadie me interrumpa a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido veo que entrar no va a ser tan fácil ¿sigues queriendo entrar? si esto es una fortaleza templaria será complicado pero no tema no vamos a acercarnos a la señorita Lucy ¿vamos? porque somos muy débiles todavía para ella ¿puedes buscar por ahí? por supuesto entonces vista de águila y es que tenemos bastantes bastantes enemigos ¿eh? aquí entonces vamos a hacer una cosa vamos a ir ficheando enemigos por aquí y por allá mira lo bueno lo bueno es que ya hemos también al mejorar la vista del águila ¿no? ya como ya podemos atravesar las paredes eso nos viene también muy 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 bien ¿eh? vamos a ver este por aquí ¿esta va a morir? no no sé es que no sé si me interesa que mueran o no lo que sí me va a interesar a mí va a ser es hacer esto tío esto sí que es lo que me apetecía a mí hacer ¿vale? y una vez aquí nos metemos aquí en la zona restringida pero por lo menos desde lo alto utilizamos otra vez la vista de águila y vamos a marcar al resto de los objetivos y examinar vale perfecto está ahí y ahí hay un punto de entrada no sé cómo hacerlo ¿eh? a ver punto de entrada por aquí ¿vamos a entrar? sí vamos a entrar no espérate entrar c esta persona va a morir descubre las pertenencias de Kenway pues es que hay muchas no me digas eso es que tenemos aquí abajo tenemos un piano es que tiene que haber muchas pertenencias ¿no? a lo mejor o solamente es una no tengo ni idea tío entonces ¿tenemos que bajar más? es que yo pensaba que me iba a meter aquí ¿dónde están las escaleras? ¿no se ven las escaleras por aquí o qué? es que está justo debajo vamos a entrar por aquí a ver a esta persona de aquí ven aquí guapo ven aquí guapo que vas a morir entre terribles sufrimientos me encanta el silbido me encanta todo tío me encanta este juego este juego me está encantando mecánicamente me está encantando vamos a lanzar otra vez la vista por si hay algún rojillo que todavía se me haya escapado a mí que no se me vaya a escapar ninguno vale no está todo bastante bien planificado ¿vale? vale aquí tenemos un nivel 5 tío posiblemente el mayor que no hemos enfrentado ven aquí anda yo sí pero no se lo tome como nada personal es que soy muy buena aquí están las escaleras aquí están las escaleras que nos vamos a cargar espérate ¿y esto qué es? ¿esto qué es? examina algo de la época de Edward Kenwell ay no me digas eso que voy a tener que examinar todo eso yo pensaba que era yo pensaba que era solamente el piano ese raro no me digas eso a ver tiene que pasar por aquí el no es que no parece bueno pues vamos a bajar por las escaleras tío no me digas eso tío espero que espero que sea solamente un dato curioso lo de examinar debería de ser ah no pues sí descubre ah vale 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 no pero bueno es decir es como un extra es como si fuera un extra como esto por ejemplo el barquito este que también se puede examinar a ver hola examinar si lo hubieses visto padre te hubiese encantado ¿verdad? pero no a nosotros nos va a interesar meternos aquí abrir en el objetivo principal que sí es este vale ¿qué es lo que buscamos? no estoy segura entonces vista de águila no esto ya no hace falta porque ya lo hemos conseguido examinar y solo vemos nosotros uno dos y tres cuatro uno dos cuatro no entonces empezamos por el dos luego el cuatro no dos uno tres no dos uno cuatro como 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 a ver es dos uno cuatro tres no ¿qué pasa? a ver vista de águila pulsa para más pistas espérate entonces es que supuestamente aquí tiene que haber más pistas o cómo va el asunto no no a de que piano tan hermoso ostras espérate espérate a ver es dos algo lo justo para parecer una señorita refinada en caso necesario no me encantaría tener la oportunidad de oírte tocar alguna vez dos uno dos uno cuatro no dos uno a d e no 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 espérate 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 ah espérate hay que me falta uno venga es dos uno dos tres cuatro tres no dos uno dos tres cuatro uno no dos uno dos tres cuatro cuatro no dos uno dos tres cuatro tres no dos uno dos tres cuatro que me falta ya tío el cuatro tampoco dos uno dos tres cuatro dos sí 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 era una combinación qué guapo tío qué guapo vamos a averiguar qué es lo que qué es lo que nos toca por aquí abajo localizar por aquí abajo he salido ha salido de la zona restringida ya que esto no lo conocen pues bueno no hay problema vale entonces vamos a examinarlo todo y tenemos el cofre que el cofre que me interesa mucho dinero mucho dinero eso es lo que me interesa a mí y examinar la historia de los asesinos de londres pasadizos, criptas una llave oculta es esto dices que has oído música esto no estaba abierto antes oh mierda ostras macho pues hemos estado a punto de enfrentarnos a ver este de aquí abre vamos 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 una segunda salida pero ya lo que pasa lo que pasa es que ellos ya también han encontrado el sitio este vamos una cripta entera llena de historia de los asesinos abandonada de nuevo habrá que encontrar un escondite mejor o reclamar a este más adelante ya lo reclamaremos creía que prefería alejarse del trabajo de campo en realidad me refería más bien a ti y a tu hermano yo os ayudaré a planearlo desde el tren vamos jacob está por ahí saqueando ha quedado una vacuna hay le he cortado el rollo tío oh tío le han lanzado a la mierda a nuestro compañero tío sin fallar notas dices pero bueno pero de que estás hablando sin fallar notas voy a vale chicos entonces ya hemos terminado la misión ya hemos terminado la misión pero lo que me interesa a mí bueno es que estamos aquí en City Londres luego cuando vayamos a hacer la misión de jacob que será el próximo día el próximo día vamos a descubrir también esta zona la vamos a descubrir entera vamos a ir a las tres atalayas y la vamos a a lamber la vamos a descubrir entera como vamos nosotros entonces de misión de nivel somos nivel 3 hemos ganado un punto de habilidad dos habilidades vale perfecto entonces nada entonces lo vamos a dejar por aquí no de hecho vamos a terminar en el tren o no espérate es que el tren me interesa o no me interesa no 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 me interesa ir al tren me interesa ir a la misión esta y listo pues chicos pues espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor hasta luego